En el país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al presidente. No es cualquier cosa, eso no se había visto. Los medios censuran, estoy hablando en Estados Unidos porque lo de México ya estamos acostumbrados, cómo nos censuraban, no existíamos. Aquí no es ninguna novedad, pero en el caso de Estados Unidos eso que sucedió sí es algo especial. En internet o en las redes y luego las grandes cadenas, los grandes medios informativos. Entonces, ¿y las libertades? Porque aquí estamos hablando de que hay diferencias, hay debate, hay polémica, pero nosotros nunca vamos a censurar a nadie. Todos tenemos el derecho de manifestarnos. Hay una frase muy buena, clásica, puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero respetaré. Es Voltaire, a ver, ponla el derecho que tienes a decirlo, porque hay veces, hay tiempos en que se debe de regresar al inicio, tiempo de regresar al pasado. Porque esa tentación debe alejarse, el de silenciar, el de censurar. La tienen, la tienen. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Esa es la libertad. Gracias. Gracias.